Gracias a una gran alianza que sellamos con el Ministerio de las TICs, este año en estos primeros meses repartiremos 9.300 equipos de cómputo a las instituciones educativas oficiales del departamento. Con esto mejoramos el índice y pasamos de 7 niños por computador a 3 niños por computador. Estamos en UCIACURIM haciendo entrega de los primeros 30 equipos y en total serán 90 para que nuestros niños puedan tener una educación de calidad. Igualmente estamos haciendo grandes esfuerzos por parte de nuestra gobernadora Elsa Noguera para realizar un diagnóstico de las salas de cómputo y poder tener una mejor conectividad en todos los establecimientos. Esto viene sumado también a la articulación con el Ministerio de TIC para entregar CINCAR a los chicos de 9, 11 y 11 del establecimiento educativo. Justamente nuestra gobernadora quiere un Atlántico con una educación de calidad y para eso es muy importante tener herramientas tecnológicas y tener la conectividad. Para nosotros es motivo de alegría el hecho de que nuestra gobernadora nos haya visitado y nos haya traído un saquete de ayudas consistente en equipos. La pandemia no nos ha permitido estar en la presencialidad porque es un motivo muy importante porque a través de estos equipos podemos darle la oportunidad a estos estudiantes. Con más computadores y más conectividad construimos un Atlántico para la gente.